En las redes anteriores de biología, pues ya hemos visto, hemos tratado, acerca del reino vegetal, sus características, que son autótrofos, que producen oxígeno, que fabrican su propio alimento, que sus células tienen para el celular. Anyway, también pues hemos hablado acerca de lo que ha sido su clasificación, ¿no? Teníamos las biofitas, las teriofitas, las angiospermas, las angiospermas, todo ese mundito, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en la histología vegetal. Básicamente ya sabemos de qué va la histología, de eso ha tratado el segundo de en éste, si estás despercatado, donde hemos puesto nosotros a trabajar la histología humana. Hemos visto pues los diferentes tejidos presentes en el ser humano, el adiposo, el nervioso, el sanguíneo, el óseo, el malo, ¿no? Ahora hacemos la transición de histología, pero hacia los vegetales, hacia las plantas. ¿Qué tejidos tiene una planta? También tendrá tejido óseo, en el caso, tendrá también tejido sanguíneo. ¿Qué tejidos tendrá? Son los mismos tejidos al inicio de su existencia de la planta que al final de su vida lo averiguaremos pues en esta sesión. De hecho, la histología vegetal es un poco más corta que la histología humana, debido a que son muy puntuales, no es tan compleja, pero igual tiene sus terminologías aquí. Así que sin más reparo, arrancamos. Pones en tu cuadernito el título histología vegetal, el estudio de los tejidos pues de las plantas. Pues el título de tu cuaderno nos lanzamos hacia la teoría. Primero que nada hay que hablar de la célula del embrión. Así como pues en los seres humanos todo inicia con el cigoto, que luego forma un feto, luego pues más un bebé, pues aquí todo inicia con una semilla. Una semilla que cuando esté en tierra firme podrá germinar y podrá empezar a crecer. Empezará a crecer formando sus diferentes células. Eso se copia, no solamente lo vamos a comentar. Entonces la célula del embrión nos comenta, es una célula latente en la semilla. Es de esta célula del embrión que se va a dar inicio a la planta. Ahora nos comentan, durante la germinación de la semilla, el embrión da lugar a una planta adulta. Con órganos característicos de manera genérica. Raíz, tallo y hojas. Esos otros órganos a tener en cuenta son los órganos vegetativos más comunes. ¿Y la flor? La flor no. Porque recuerda que no todas las plantas tienen flores. Las teridofitas no tienen flores. Las briofitas no tienen flores. Lo que vienen a ser pues las angiospermas son las que tienen flores. Las giospermas ni siquiera tienen flores, tienen conos, no se debe se olvidar. Entonces, este es el embrión en la que inicia todo. Al ir creciendo, duplicándose y multiplicándose en la célula del embrión presente en la semilla, va a dar origen a los siguientes tejidos vegetales que vas anotando inmediatamente. Los tejidos vegetales van a ser de dos rubros, de dos lados, de dos grupos. Los denominados tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos son muy similares a lo que en nosotros sería el tejido conjuntivo, específicamente las células madre. Si recuerdan pues en el caso de nosotros, los seres humanos, las células madre son aquellas capaces de generar a los demás tejidos, de generar a los demás tipos de células. Y aquí pues sucede una simila, que sucede que en el tejido meristemático encontramos nosotros a los tejidos justamente que son capaces de generar a los demás tejidos, que mientras estos existan, pues podrán dar origen a los demás. Bien, entonces ahí tenemos tejido meristemático, vas apuntando el cuadro, que se separa el tejido primario y el secundario. Estos son todos los tejidos iniciales que tiene la planta, los meristemáticos. Luego cuando la planta ya creció, ya se hizo un poco más adelante, hablamos del tejido adulto. Este tejido adulto pues es un tejido especializado. Cada uno de estos tejidos tiene una función específica para la planta. Ahí podemos distinguir a los tejidos protectores. A los tejidos de sostén, a los tejidos parenquimáticos, a los tejidos vasculares y a los tejidos secretores. ¿Qué son los tejidos en general que va a manejar la planta en su fase adulta? Los protectores, como ya podrás ser pensado, tendrán una función de proteger a la planta, ¿no? Muy parecido quizás a lo que en nuestro caso es el tejido herpitaliano. El tejido de sostén más bien le dará un soporte a la planta, lo que se asemeja en nuestro caso quizás al tejido óseo. En el caso del parenquimático, pues es un tejido muy especial. Ya veremos a qué se debe esa cuestión especial. El tejido vascular, como es su nombre, vascular, refiere pues a conducción. En nuestro caso, el tejido vascular, pues viene a ser el tejido sanguíneo, ¿no? Nuestras velas, nuestras arterias y todo lo demás que hemos analizado con eso, ¿no? Y aquí, pues, el tejido vascular, pues se encarga parecido, ¿no? De transportar también sustancias. Y el testido secretor, de forma equivalente en nuestro caso, es similar al tejido presente en nuestras glándulas. Aunque no hemos hablado mucho de glándulas, ¿no? Pero ya más adelante hablaremos de glándulas. Siguiente, es lo primero que va a notar, ¿no? Entonces, ahí van anotando ese cuadrito que resume de manera violenta a todo lo que veremos el día de hoy. Tener en cuenta que, pues, hasta este tema de biología viene el examen de la siguiente semana. En su examen mensual, solo de biología, vendría tejido nervioso, reino vegetal, la parte de la taxonomía, las clasificaciones, y la histología vegetal que está ocurriendo el día de hoy. A tener en cuenta. Entonces, ya me dicen por acá que han copiado unos dos, más que suficiente. Entonces, dejas un espacio. Si te faltó algo, ya después checas en el cubicón la parte que te faltó. Vamos a ir a ver, entonces, uno a uno de estos tejidos. Vamos acá. Tejido merestimático o embrionario. ¿Ok? Vas anotando esta parte, él nos comenta. Es un tejido formado por células. Obviamente, ¿no? Porque van a estar formados. Con alta capacidad mitótica. Pero, ¿de qué significa alta capacidad mitótica? La capacidad mitótica es la capacidad de reproducirse. ¿Ok? Mientras más rápido se reproduzca una célula, significa que tiene más capacidad mitótica. Ahora, si es que la célula no se reproduce, su capacidad mitótica es nula. Ejemplo, en nuestro caso, las neuronas, ¿no? Te recuerdo que las neuronas no se reproducen. Si se muere, se murió. No hay, pues, reproducción. Su capacidad mitótica es muy baja. Pero, en contraparte, el tejido de nuestra piel, tú recuerdas que se regeneraba muy rápido, ¿no? Eso es debido porque tiene una alta capacidad mitótica. Similar pasa aquí. El tejido embrionario, el tejido meristemático de la planta, rápidamente puede crecer. Es por eso que cuando en algún momento tú plantaste quizás de niño, de primaria, tu semillita, tu frijolito, una vez que germinó tu frijolito, rápidamente, en cuestión de días, ya estaba creciendo, ¿no? Ya tenía un tamañito. Ahora, ¿saben por qué? Porque el tejido meristemático estaba, en su máxima expresión, trabajando a full. Y haciendo, pues, que las células se repliquen, se repliquen, y se repliquen, y se repliquen, y aumente, pues, el tamaño. Entonces, este tejido meristemático es el encargado del crecimiento vegetal. Mientras exista tejido meristemático en la planta, la planta seguirá creciendo. Es por eso que tú siembras tu plantita, pasan un mes, crece, ¿no? Pasan dos años, sigue creciendo, ¿no? Pasan más años, aún crece más, ¿no? No tiene un tope, ¿no? Justamente porque aún conserva su tejido embrionario. Ahora, si de alguna manera tú le quitaras el tejido embrionario a la planta, pues, frena su crecimiento. Pero mientras tenga todavía tejido embrionario, la planta seguirá creciendo. Es diferente a nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, los seres humanos, pues, tenemos un límite de crecimiento, ¿no? Hasta cierta edad se crece, hasta cierta edad se llega al máximo esplendor de las capacidades humanas, y luego se le cae, ¿no? Por lo general se dice que, pues, hasta los 30 tienes un desarrollo, 20 y algo, y ya después inicias un descenso en tus capacidades, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Ya de ahí que, pues, más o menos a los 30 se diga que, pues, algunos futbolistas ya están en sus fases de retiro, están próximos a retirarse. ¿Eso por qué? Porque su capacidad física ha disminuido, ¿no? Y lo mismo pasará contigo, ¿no? Aunque ahorita estás en una edad, pues, de 13, 14, estás en desarrollo, estás en crecimiento, pero ten en cuenta que eso tiene un toque. A menos que seas una planta, ¿no? Si eres una planta, pues la planta seguirá y seguirá y seguirá creciendo. Por otra parte, en el punto número 2, esta partecita nos dice, sus células tienen gran cantidad de ribosomas y vacuolas pequeñas. Entonces, estas células meristemáticas de este tejido, aparte de tener una gran capacidad mitótica, aparte de ser la responsable del crecimiento de la planta, pues, contienen a los ribosomas en abundancia. Ahora, ¿por qué tienen tantos ribosomas? Pues, por la función del ribosoma. ¿Y qué hace el ribosoma? Ya le hemos dicho en citología parte 1 o parte 2, en su momento, que el ribosoma lo que hace es fabricar proteínas, ¿ok? Todas tus proteínas que están en tu cuerpo son fabricadas por las ribosomas de tus células. Todas las proteínas que tiene una bacteria son fabricadas por los ribosomas de las bacterias. Todas las proteínas que tenga, pues, una planta, son fabricadas por los ribosomas de las bacterias. ¿Y dónde abundan estos ribosomas? En primera instancia, en los tejidos merestemáticos. ¿Y por qué hay? ¿Y por qué producir tanto proteínas? Bueno, porque las proteínas en sí son fundamentales para formar estructuras. Recuerda que un consumo muy bueno de proteínas garantiza a tu cuerpo, pues, una masa muscular y una estructura, pues, bien desarrollada. Mientras que la ausencia de proteínas, pues, implica todo lo contrario. Y lo mismo pasa en la plata. Entonces, en sus primeras etapas de desarrollo, la plata necesita estar constantemente produciendo proteínas, formando, pues, estructuras para poder crecer. Caso contrario, no crece. O no se muere. Bueno, muy aparte de la fotosíris, dicho sea de paso. Ahora, esta parte no lo copiamos, solamente lo comentamos, porque si te digo copia todo, vamos a quedarnos acá hasta las tres largas. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Atentos, sí. Dentro de este tejido merestemático hay dos subtipos. Por lo general, cada uno de estos casos es este, este, y este, y este, y este de acá, vienen de a dos, vienen en duplas, ¿no? Mayormente. Entonces, el tejido merestemático puede ser un merestemo apical, o también llamado primario, o también llamado principal, como te gusta llamarlo a ti. Y este merestemo apical, como uno dice ahí, va a estar presente, ¿dónde? En los ápices de la raíz y del tallo. ¿Y qué es un ápice? Un ápice, pues, viene a ser los extremos de tu planta. En el tallito, la parte más alta que tú puedes identificar, pues, viene a ser su ápice del tallo. Y la parte más profunda de la raíz viene a ser su ápice de la raíz. Ahora, a contar que, pues, en la raíz también hay diferentes ramificaciones, ¿sabes? No creas que solamente el tallo se ramifica. No, 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 la raíz también se ramifica. Y de ahí que se distinga una raíz principal de una raíz lateral o también llamada secundaria. Ahora, la yema apical, que, pues, es el ápice del tallo, se va a encargar de que el tallo siga y siga creciendo. Ahora, a los lados van a poder aparecer algunas yemas llamadas axilares. Estas yemas axilares, lo que van a permitir en la planta es que surjan ramas, ¿sabes? Es que vayan surgiendo ramitas. Por otra parte, en lo que viene a ser el lápice de la raíz, sucede lo mismo, ¿no? Va a ir creciendo y también se van a ir generando por aquí algunas ramificaciones, producto también de algunas yemitas. Ahora, como señalé, si tú a esta planta le cortaras esta zona, lo mochas, pues su crecimiento se ve frenado. ¿Por qué? Porque le has quitado su tejido meristemático. Por lo tanto, pues, se frena el crecimiento ahí hasta que se regenere quizás nuevamente la yema apical o quizás no se regenere, en este caso. Entonces, el meristema apical o meristema principal o primario, como tú le quieras llamar, pues, va a ser el responsable de que la planta crezca hacia arriba o hacia abajo, o sea, en longitud. Pero no solamente la planta crece en longitud, también, pues, crece en grosor. Ahora, ese crecimiento en grosor ya no es responsabilidad del meristema apical, es responsabilidad del meristema lateral. Entonces, el meristema lateral o secundario, como tú quieras llamarle, pues, se denomina, como lo señala ahí, cambio. Este cambio va a ser lo responsable del crecimiento en grosor, de que el tallo de tu plantita se ensanche. Ahora, el ensanchamiento de este tallo de la planta no es solamente un ensanchamiento cualquiera, no es que se llena y ya está, no, no, no. El ensanchamiento de la planta de grosor se justifica por la aparición de diferentes tejidos. A medida que la planta crece, los tejidos iniciales, que eran los embrionarios, poco a poco se especializan. Cuando decimos que un tejido se especializa es porque adquiere una función. En este caso, nos comenta aquí que van a aparecer dos tipos de cambios, lo que es el cambio vascular y el cambio suberógeno. ¿Ok? En el caso del cambio vascular que va a ir apareciendo en el grosor de la planta, va a ser el cambio que va a dar origen más tarde al floema y cilebro. Entonces, meristemolateral digivoluciona a cambio vascular y luego digivoluciona o transiciona afloema y cilebro. Se especializan, pues. Y por otro lado, el cambio suberógeno o también llamado felógeno, se especializa después en suber y en felodermis, que van a cumplir también un rol en lo que viene a ser, pues, el tal. Pues acá podemos ver en este corte transversal las diferentes, pues, capas que se van formando a lo largo del tallo, ¿no? Son capas sobre capas sobre capas y cada uno con una función específica. Ahora, estas son sus primeras estancias, ¿no? Ya cuando el tallo es un poco más viejo, ya las cosas están más demarcadas y las funciones ya están establecidas. Pero esto es, como dije, para un tallito pues joven, ¿no? Recién naciendo, creciendo, con su tallito y crecimiento. Ahora, hablando de los tejidos adultos, una vez que ya el tejido lateral, el peristema lateral ya se dio, ya se formó, estos tejidos se especializan. Una vez que se especializan, esto si ya lo vas copiando, da paso a los tejidos adultos. Entonces, los tejidos adultos tienen su origen en los meristeos, en los tejidos anteriores. A diferencia de los tejidos meristemáticos que, pues, a lo largo del tiempo van cambiando porque se especializan, los tejidos adultos, los adultos, ya son estructuras, como señala ahí, permanentes, que van a estar ahí y aplanteados y se van a perdurar en el tiempo. Acotar que la palabra tisular, tisular, siempre hace referencia a los tejidos, así como histología hace referencia, estudio de los tejidos, tisular, es justamente del entorno de los tejidos también. Si tú hablas, nivel tisular, ya que son tejidos. El tercer aspecto que nos señala aquí se caracteriza por la especialización celular. Entonces, estos tejidos ya no van del crecimiento, eso no se interesa, esos tejidos van de la especialización. Así como en nuestro caso tenemos tejidos especialistas como el tejido nervioso, especializado en la conducción nerviosa de impulsos, el tejido pues epiterial, especializado en la protección y recubrimiento de superficies, el tejido óseo encalado y especializado en lo que viene a ser dar soporte al cuerpo, pues aquí pasará lo mismo. Todos los tejidos ampliamente, antes, embrionarios, se especializan en los tejidos adultos. ¿Y cuáles son los tejidos adultos? Los que hemos señalado en la parte inicial. Y ahora pues nos lanzamos a hablar de los tejidos adultos. ¿Eso ha sido cortito? No creo que te hagan una tonta en confiar. Pero antes, sí, 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 vamos a ver. A ver, en la imagen tenemos una planta, obvio, no es un animal. Ahora, esta planta como podemos ver es grande, tiene pues madera, no hay flores, no hay flores, tampoco hay fruto, obviamente. Según todo eso que te he comentado, ¿qué tipo de planta podría ser? ¿Podrá ser una briofita, una telidofita, una hipnosperma o una angiosperma? ¿Cuál de esas cuatro dirías tú? Ahí está. Muy bien, Luz, buena deducción. ¿Quién más se lanza a ver su propuesta? Lánzala a su idea. ¿Puedes ligar? Puede que no. chiquititas, Chegan las características, ¿no? Hay madera, es grande, no hay flores, no hay frutos. ¿Quién encajaría acá? Así van a hacer tus preguntas de examen, ¿no? Todo bueno en cuenta. Entonces, para remoriar. Las briofitas son chiquititas, no pasan de los 20 centímetros, son chiquititas, el musgo es chiquitito. Entonces, esto no es briofita, no. Las telidofitas, pues también son medianas, no tan bueno que sean grandes, ¿no? Y las telidofitas no vemos madera. El tipo de tallito que tiene es un tejido, un tallito verde, Son pequeñitas. Entonces, de ley, pues está muy bien, aquí en mí, esta es una espermatofita. Profesor, buenos días, disculpe por la demora. Buenas tardes, Santiago. Entonces, aquí tenemos nosotros que es una espermatofita. Ahora, en las espermatofitas tenemos gimnospermas y angiospermas. En este caso, recordamos que la angiosperma tiene flores. Tiene flores, sí, sí. Flores, pues muy llamativas y obviamente tiene frutos. Mientras que la gimnosperma no tiene flores. O tiene unas pseudoflores, que diríamos que son los conos, pero no tiene frutos de ley. Entonces, su semilla que produce una gimnosperma, pues es desnuda, lo hemos dicho, sin fruto. Característica principal, pues es maderita. Por lo tanto, pues, esto que tenemos aquí es una gimnosperma. Es una gimnosperma. Ahora, ¿qué tejidos tendrá esta planta gimnosperma? Lo averiguaremos justamente ahora. Comenzamos con el primer tejido adulto, tejido protector o tegumentario. Este es el equivalente, ya lo hemos dicho, al tejido epitelial del cuerpo humano. Te vayas a olvidar el tejido epitelial. Vas anotando esa pequeña descripción, ve y nos señala, la función de este tejido es separar el medio ambiente y las estructuras de la planta. Muy idéntico al tejido epitelial. Entonces, aquí también tendremos una epidermis, así como lo tenemos nosotros. Sí, las plantas también tienen sus epidermis. Pero aparte de la epidermis, la planta tiene otra estructura más, que es la peridermis. ¿Cuál será la diferencia entre la epidermis y la peridermis? Ya lo veremos a continuación. Pero por lo pronto, vamos comentando que este tejido protector o tegumentario, pues es el tejido que recubre a la planta, que recubre sus hojas, que recubre su tallo, que recubre su raíz. Ahora, la diferencia, vamos comentando mientras tú vas anotando, es en el tipo de células. En nuestro caso, nosotros tenemos células vivas y células muertas. Tu cabello son células muertas, tus uñas son células muertas. ¿Ok? ¿Que cumplen una función? Pues sí, cumplen una función. Lo mismo pasa en la planta. La planta también tiene algunos tejidos con células muertas. En este caso, la peridermis, la peridermis, es un tejido con células muertas. A contar que en la planta son tres tejidos, fundamentalmente, los que se manejan con células muertas. El primero es este, el peridermis. ¿Cuáles eran los otros dos? Los averiguaremos a lo largo de la sesión. Entonces, por lo pronto, epidermis, tejido protector con células vivas. Y peridermis, tejido protector con células muertas. O una parte, por lo menos, es una de las muertas. ¿Qué otras diferentes puntuales habrán? Ya lo veremos. Mientras tanto, acá tenemos, pues, justamente un grafiquito en el cual podemos apreciar la superficie de la hoja y, pues, nos señala este gráfico que en la superficie está mi cosa, la epidermis. La epidermis. Recubriendo la superficie. Entonces, al igual que nosotros, repito esta parte, el tejido protector se encarga de cubrir superficies, de separar el entorno externo del entorno interno de la plata. Profundizamos ahora cerca de cada uno de los tejidos. Sí, sí, sí. Y empezamos con la epidermis. Atentos nada más, no lo vas a golpear. Porque si no, te va a sobrar mucho. Entonces, acá lo dice. La epidermis, dice, está presente en tallos herbáceos, raíces jóvenes y hojas. Profe, ¿qué es un tallo herbáceo? Mira, si tu tallo es verdecito, verde, verdecito, verde, limón, verde, lo que fuera, ese es un tallo herbáceo, un tallo joven, juvenil. Una raíz joven también. Si tú ves las raíces, cuando tú plantaste como antiguo tu frijolito, sí, sí, se experimenta el frijolito con el amino, ¿no? Sin faltar ese experimento. Es uno que sí. Entonces, ahí habréis visto que pues la raíz que salía es una raíz blanquita, delicada, esa raíz pues tiene epidermis. Y las hojas como tal pues tienen epidermis. Estas células de epidermis de la planta son células vivas, acotar, ¿no? Y en este caso son incolores. ¿Cómo que incolores? Tú me estás diciendo que son verdes. No, no, ahora, cuando tú ves el tejido de la planta, para que quede clara la idea, el color verde no es por la epidermis. El color verde es por lo que está debajo de la epidermis. ¿Ok? La epidermis como tal es transparente, es incolorado, no tiene un color propio. El color que tú ves, repito, no es de la epidermis, es lo que está debajo de la epidermis. Por lo tanto, tú ves verde el oriental o el vacío, ya es verde por lo que está debajo de la epidermis. ¿Viste a ver? Por lo tanto, si la epidermis no tiene color porque justamente no tiene cloroplastos, la epidermis no hace fotosíntesis. Ojo, la planta hace fotosíntesis, pero no toda la planta. Hay una parte que hace fotosíntesis. Ahora, ¿cuál será? Lo averiguaré. Pero por lo pronto sabemos que el tejido epidérmico, protector tegumentario, no hace fotosíntesis porque no tiene cloroplastos. Por otra parte, nos comenta aquí que en las hojas están presentes las denominadas estructuras estomas. ¿Por qué es un estoma? Ahí estamos averiguando. Y aparte de los estomas están los tricomas. Ahora, vamos a conocer lo más fácil. En una hojita pueden haber ciertos pelitos, ciertas vellosidades. Obviamente, no tan marcadas como las vellosidades de los seres humanos, pero hay ciertos pelitos. Pelitos o puntitas. Esos son los denominados tricomas. ¿Qué para qué están? Para dar un agarre o un soporte a lo que es la hojita. Pero importantísimo, elemental, fundamental, son los estomas. Los estomas para la planta es lo que para ti es la nariz. ¿Qué pasa en tu nariz? Pues en tu nariz entra el oxígeno, sale el CO2. El aire entra y sale. Pues para la planta es lo mismo, por los estomas va a ingresar el aire y pues va a salir también el aire. O sea, entra y sale. Entra y sale. No entra por otro lado, entra por aquí, por el estomago. Entonces, en relación a ello, podemos ver este corte transversal donde aquí vamos a enfatizar lo siguiente. En tu hoja tienes dos lados, hoja de planta, no, no, tu hoja de cuaderno. En tu hoja de planta tú tienes el lado que está en la carita, lo que tú ves y lo que está a la vuelta, lo que está pues como decir la cara, lo que tú logras visualizar, se le llama pues el as, con hacha. Y lo que está a la vuelta se llama embés. En el embés encontramos estos agujeritos. Ojo que el epidermis está a ambos lados, ¿sabes? Está por arriba y está por abajo. No te voy a decir que solo está arriba, está a ambos lados, recubre todas las superficies. Entonces, en la parte del embés de la hoja hay unos huequitos que como te digo son como la nariz de la planta que lo que va a hacer es permitir que el aire ingrese al organismo de la planta. ahora, aparte de eso, a diferencia de nosotros, la planta puede cerrar esa entrada. Nosotros no podemos hacer eso. Tú no puedes cerrar tu nariz. Si lo intentas pues te ahogas y te mueres. En una planta no. La planta puede cerrar a voluntad propia lo que vienen a ser esos estomas. Ahora, esos estomas se conforman por lo que vienen a ser las denominadas células oclusivas. Las células oclusivas fundamentales en el estoma, pregunta exacta, pues pueden abrirse y cerrarse formando al osteólogo. El osteólogo es el hueco, el agujero, el espacio cóncavo, como tú le quieras llamar. Este espacio del osteólogo puede abrirse y cerrarse. Si estas células se hinchan, cierran el hueco. Ahora, si estas células por así decir, se desinflan, pues ese huequito se vuelve a abrir. Ahora, ¿por qué una planta cerraría el osteólogo? Es la gran pregunta. ¿Por qué haría que se cierre? Bueno, el motivo está en el agua. a diferencia nuestra que nosotros pues perdemos agua mediante dos formas que pues viene a ser la sudoración y la excreción mediante lo que es la orina, pues la planta pierde agua mediante la transpiración y su transpiración es muy distinta a la nuestra, ¿no? Si en la planta también transpira, entérate. ¿Cómo transpira? Pues justamente por los osteólogos. El agua se evapora de la planta, no sale como sudor, sale como vapor y ese vapor pues sale por el único hueco que va a encontrar fácil, que vienen a ser los propios estomas. Entonces, cuando la planta en un momento detecta que pues se le está yendo todo el agua, se le está evaporando todo, pues cierra el estoma, lo cierra. y de hecho, pues hay algunas plantas como por ejemplo las plantas del desierto, los cactus y otras cartasias que pues lo que hacen es lo siguiente, durante el día que hace muchísimo calor y saben que el agua se les va a evaporar, pues sus osteólogos están cerrados durante todo el incesante día y cuando es de noche abren el osteólogo para poder captar aire para sus funciones biológicas. Es una estrategia evolutiva que han tomado pues algunas plantas, no crean que son los animales evolucionados, las plantas también. Pero bueno, dejando de lado el mundo de los osteólogos, estomas, pregunta, examen, ¿por dónde se da el intercambio gaseoso de las plantas? Estomas, recuérdalo, pregunta fija, Pasamos ahora a hablar un poco más de la epidermis. Aquí nos comenta la epidermis si es que protege zonas aéreas como pues la parte de la hoja, pues produce una acera llamada cutina, ¿por qué? La cutina, que constituye una capa llamada cutícula. Entonces, ya te comenté que pues por la hoja se pierde un poco de agua y va a jugar ¿por dónde? Por el osteólogo. Ahora, vamos a analizar nuevamente este gráfico. Si tú observas, pues aquí entre superficie y superficie hay como unos huequitos, ¿ok? Hay un espacio libre, ¿no? No es que esto está compacto, no, aquí hay un espacio, un intersticio, digamos. agua. Entonces, si por aquí viniera el agua, el agua está ahí todo tranquilo, está ahí todo chile, pero de repente se evapora, dice, bueno, vamos a fugarlo. Pero si digamos que encuentra el osteólogo cerrado, le cerraron el osteólogo, ¿qué es lo que va a hacer el vapor de agua? Va a buscar pues otra salida. Y la salida más sencilla que podría buscar son justamente estos huecos, estos agujeros entre célula y célula. Sin embargo, la planta ha evolucionado, ¿no? Para evitar que el agua se fugue por estos espacios. ¿Y qué ha hecho la evolución de las plantas? Ha hecho que pues sobre la epidermis, ojo, no en, sobre la epidermis, se forma una capita de cera. Esta cera es impermeable. ¿Qué significa impermeable? Impermeable es que pues no va a permitir el paso del agua. Entonces, cuando el agua quiere irse, quiere escapar, se encuentra con la cutícula hecha de cutina y la cutina le dice, no, no, no te vas a ir. Y el vapor de agua pues no puede escapar. Porque no puede atravesar a la cutina por ser una capa de cera impermeable. Y si se da por abajo, también se va a encontrar con una capa de cutícula. Lo cual asegura que el vapor de agua no escape. A menos que la planta abra el estodo. Caso contrario, pues no sale nada. Entonces, te doy en cuenta, la cutina evita la deshidratación o la pérdida de agua para la planta. Por otra parte, si la epidermis protege, lo dice acá, son las subterráneas, como la raíz, pues va a formar a lo que es el risodermi o el bibleno. Y en este caso, la epidermis va a apoyar a absorber el agua o la humedad de la tierra. Aunque va a empezar a ayudar a la succión. Va a apoyar, va a apoyar. Ese es el mundo de la epidermis. Sí, todo es la epidermis. Ahora vamos con la peridermis. La peridermis ya no está en esos tallos nervacios, ya no está en las hojas, tampoco en las raíces pobres, ya no. La peridermis no viene cuando la planta ya es un poco más viejita, un poco más adulta, más desarrollada y ya sus tallos son frondosos. Sus tallos ya son pues tallos maderosos, ya hay leña ahí. Entonces, ahí encontramos la peridermis. Entonces, esta peridermis, a diferencia del epidermis, que pues es incolora, pues aquí ya no es incolora, porque justamente tiene el color propio de la madera. Entonces, se dice que está presente en tallos leñosos raíces leñosos. Y en este caso, pues la peridermis se va a conformar por tres tipos de células, no dos, no una, tres, que son células suberosas, suberógenas y foladármicas. Todas estas tres con un origen en el tejido meristemático lateral. En el caso de las células suberosas, son íntegramente células muertas, que van a conformar la capa más externa de esto. Por otra parte, las células suberógenas, pues van a dar una forma de capa generatriz, muestro un poquito más abajo. Y pues en la parte más interna está la capa filodérmica, donde pueden hacerlas parenquimáticas. En este caso, parte del tallo va a tener la función de almacenar sustancias, nutrientes para un futuro. A contar lo siguiente, y es que en un tallo leñoso, en ocasiones se pueden detectar unas especies de marquitas, como hendiduras. Ahora, no es que alguien vino y empezó a tallar al tallo, no necesariamente. Estas estructuras como rayitas, como puntadas, que podemos ver a lo largo de un tallo leñoso, pues se denominan lenticelas. No lentejuela, no lenteja, no, lenticela. Entonces, una lenticela lo que hace para la planta es también cumplir la función como si fuera una nariz. O sea, también permite de cierta manera el intercambio gaseoso. Solo que no es tan eficiente como el estómago. El estómago pues tiene mayor capacidad de intercambio gaseoso. Pero la lenticela pues apoya, en casos donde por ejemplo en el invierno hay algunas plantas que pierden todas sus hojas porque tienen una renovación foliar pues para el intercambio gaseoso en la etapa que las hojas se regeneran pues tienen a las lenticelas. Ahora, acá tenemos un cone transversal donde podemos ver las diferentes capas pues formadas. Siendo la más externa repetimos la peridermis. Cuando el tallo ya es leñoso, cuando ya tienes madera pues la capa estructural más externa repito, ya no es la epidermis sino es la peridermis. pasamos ahora al siguiente tejido, tejido de sostén o tejido mecánico, vas anotándolo, vas apuntando esta parte si si esto si lo anotas, algo dice, también llamado tejido de soporte. El tejido de soporte que puede ser como la similitud al tejido pues oso, en nuestro caso, va a tener como chamba en la planta ser el armazón de la planta, darle esa estructura a la planta. Ahora, como tal, va a formar y va a constituir a las partes duras del vegetal. Las partes blanditas no son tejido de sostén. Las partes duritas eso sí es tejido de sostén. Entonces, acá tenemos otra vez dos subtipos de tejido de sostén. lo que se denomina el colectiva y lo que se denomina el esclerenquiva. Ojo, colectiva y esclerenquiva. Una vez más, uno de esos dos tejidos estará vivo y el otro estará muerto. Por lo general, los tejidos pues muertos se encuentran cuando nosotros tenemos pues madera. Cuando tú ves madera, pues está formada por tejidos muertos básicamente. Y cuando ves verdecito, pues esos son los tejidos que están todavía vivos. Pero si ya no está verdecito, está un poco seco, pues ya se murió. Ya se murió. Entonces, ahí se encuentra esa parte el tejido de soporte, la estructura, el armazón como corresponde. Vamos a ver los tipos de tejidos que encontramos aquí. Colectiva. Atendemos, no anotas, no, 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 no se demora. Entonces, nos dice, sus células vivas son alargadas, nos comentan, células vivas, o sea, el colectiva está formado por células vivas. ¿Faltó levantar? Anoté entonces, ¿segur le faltó? Tenía de anotar, entonces, tiempo extra. Entonces, tengo que comentarlo. Entonces, colectiva, ya vimos que, pues, está formado por células vivas, lo cual nos hace pensar que lo que está formado por células muertas es el esclarequima. Entonces, recuerda, colectiva, vivo, esclarequima, muerto, ahora sí me dicen, pero ya está. Entonces, continuamos. Entonces, en el caso del colectiva, como va a estar en las células vivas, lo vas a encontrar en todas las zonas verdecitas, los cuales implican a los tallos herbáceos una vez más y a las raíces jóvenes por enésima vez. Asimismo, también van a formar parte de lo que es el pesiono, los pedúnculos y las nervaduras. Vamos a hablar un poco más de los últimos dos que hemos señalado. Esos dos primeros porque ya lo hemos comentado antes. El pesiono, básicamente, es esto. La hoja, pues, no está flotando respecto al tallo, está unida. Ahora, esa unión de la hoja hacia el tallo o hacia la rama, pues, se da por algo llamado pesiono. Es como decir, el tallito de la hoja y ahí es el pesiono. Y el pedúnculo es lo mismo pero con una flor. O sea, esta florcita ya es el tallito de la flor, el pedúnculo. Tallito de la hoja, el pesiono. Ahora, pues, ¿y qué es una nervadura? ¿Tienen nervios las plantas? ¿Tienen sistemas nerviosos? ¿Tienen un cerebro acaso? No. Se le llaman nervaduras a lo que vienen a ser estas líneas. Tú cuando observas una planta, pues, hay unas especies de líneas, unas especies de surcos que son bien duritas, ¿no? Son bien duritas. Ya, eso viene a ser pues la nervadura. Y esa nervadura va a tener dos funciones. La primera, como se supone, dar un sostén, un soporte a la hoja, ¿no? Si tú rompes esto, pues la hoja, se dobla. Pierde, pues, su soporte. Y la segunda función de las nervaduras es contener tejido vascular. Pero ya de eso hablaremos más rato. Entonces, dejamos este claro, Coléquima, células vivas y la encontramos en los tallos herbáceos, los jovencitos, en el pesiolo de la hoja, en el pedúnculo de la flor y en la hermadura de la hoja. Pasamos al otro, al escleréquima. Bueno, un poco de la situación química. El coléquima químicamente se conforma por celulosa, hemicelulosa y pectina. Esta es la clave para hacer un tejido un poco rígido, la celulosa. Por otra parte, al ser un tejido vivo, el coléquima de cierta manera tiene una flexibilidad. Si tú has tenido pues una planta joven a la mano, pues el tallito notarás que lo puedes mover de un costado a otro ligeramente. Es flexible. Ahora, no es 100% flexible, porque si le das mucha fuerza también lo puedes romper, pero tiene un poco de flexibilidad. Muy distinto al escleréquima. El escleréquima presente pues con células muertas ya no es flexible, más bien es rígido y pues está presente como corresponde, como tú puedes pensar, en superficies ya leñosas, en ya madera propiamente, en tallos con madera. Y aquí pues lo que predomina ya no es tanto la celulosa, lo que predomina más bien es la lignina. Entonces, la lignina es un componente que pues se va formando a medida que pues va envejeciendo y muriendo el tejido vivo que antes era el coléquima. En este caso hay tipos de escleréquima, pero pues no vamos a profundizar mucho en ello porque solamente es por la forma más que todo. Basta con que sepamos que las clareéquimas son tejidos muertos que pues son rígidos y van a estar como lignina. Pasamos a uno de los tejidos principales en la planta, principales, que tienen que estar sí o sí porque si no la planta se nos muere. Entonces, copias, anotas, tejido parenquimático o fundamental. El tejido parenquimático o fundamental nos señala su función es sintetizar compuestos orgánicos de compuestos inorgánicos. Es en este tejido donde propiamente se dará la fotosíntesis. Ya hay que se llame fundamental con F de fotosíntesis. Entonces, aquí nos comentan, sus células son poliédricas como lo que ha dicho tú en geometría espacial, con paredes delgadas. Los dos paredes celulares muy gruesas son delgadas justamente para que los nutrientes entren y salgan. Y además, entre célula y célula hay espacios llamados meatos. Un meato, pues, para una planta entonces será un espacio cóncavo, un espacio vacío. Y al igual que los tejidos adultos anteriormente vistos, el tejido parenquimático también puede ser de dos tipos. Puede ser el clorofiliano y el de reserva. Prácticamente los dos tipos se autodescriben. El tejido parenquimático clorofiliano, ¿qué tiene? Clorofila. Y donde hay clorofila, ¿qué existe? Fotosíntesis. El otro te dice tejido parenquimático de reserva. ¿Qué crees que hace? Crece. No, pues, el tejido parenquimático de reserva lo que hace es reservar, almacenar, guardar. Para nuestro caso diríamos que el tejido parenquimático de reserva es lo más parecido al tejido adiposo que tenemos nosotros, ¿no? Recuerda que nuestro tejido adiposo lo que se encarga es de almacenar en las grasas la energía que no hemos usado. Parecido pasará en el caso de la planta. La planta en su tejido parenquimático de reserva almacenará nutrientes para que cuando cuando no haya nutrientes para que sea época de escasez pues pueda subsistir en su objetivo su razón de ser. Y vas a notar rápidamente eso que te faltaron para ir a detallar a cada uno de estos casos. Mientras acotar que en esta situación los dos tejidos están vivos, ¿no? Tanto el de clonofiliano y el de reserva son tejidos vivos. No hay muertos en este caso. Porque es un tejido pues muy importante para la planta. ¿Están listos para pasar? Si no, comento rápidamente no, profe Pérez para poder esperarte. Bueno, comento si ya está listo también. Ya nos falta un poquito para terminar. Este tejido parenquimático fundamental está presente en todas las plantas. Briofitas, teridofitas, ginospermas y angiospermas todos tienen tejido parenquimático fundamental. Hay algunos tejidos que no están presentes en todos. Ya veremos por ejemplo que el tejido vascular no está pues presente en lo que viene a ser la parenquimática. Y aquí pues otros tejidos también se encuentran ausentes. En el caso de lo que son los las teridofitas no es muy típico encontrar este parenquimático. Pero sí o sí van a encontrarse parenquimático sea la planta que sea. Ahora, comentando lo que sigue ya pasamos al siguiente. Vamos con el primer subtipo. parenquima clorofiliana El parenquima clorofiliana puede recibir el apelativo de clorenquima. Ojo, clorenquima con CL. No lo confundas con colenquima. Colenquima como la col, eso es tejido de soporte. Clorenquima con el cloro, eso es tejido parenquimático clorofiliana. ¿Ok? No vais a confundir. En este tejido pues como ya se dijo se produce la fotosíntesis. Es aquí específicamente en este tejido que se da la fotosíntesis. Ahora, este tejido va a estar presente en dos lugares. Principal lugar, las hojas. En las hojas prácticamente encontramos todo. Y el otro que vamos a encontrar aquí con tejido clorofiliano o con clorenquima es a los tallos verdes. Los tallos herbáceos, los tallos jovencitos, pues también pueden realizar fotosíntesis. Ya a medida que crecen, ya la vez que el tallo herbáceo se transforma en un tallo leñoso y pierden la capacidad de cierta manera de fabricar o hacer la fotosíntesis. Ahora, dentro de lo que es el paréntimo clorofiliano se distingue en dos subtipos. Se distingue el paréntimo empalizado, donde están pues un poco más ordenados las células, y el paréntimo laburado, donde las zonas están un poquito más dispersas, un poco más revoloteadas. Ambos lados concluyen en hacer motofíticos, así que pues funcionalmente son similares. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa pues durante lo que viene a hacer la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis lo que pasa es lo siguiente. En la parte inferior por el estómago que hemos comentado antes, hace su ingreso el dióxido de carbono. Por aquí va a ingresar. Por otra parte, los rayos de luz del sol van a bombardear a lo que es el as de la hoja. Como la epidermis hemos comentado, es un tejido transparente, la luz atravesará y alcanzará a lo que es el paréntesis. Por otra parte, va a llegar lo que es el agua. El agua llega por el tejido vascular que comentaremos después. el agua llega y baña todo en esta zona. Por lo tanto, este paréntesis macronofiliano recibe los tres componentes básicos de la fotosíntesis. Recibe la luz, recibe lo que es el CO2 y recibe el agua. Y se dispone a hacer su función fotosintética. Es así como funcionan las hojas. Pasamos ahora a comentar acerca del paréntesis de la reserva. Como ya lo dije, este paréntesis de la reserva, su función, su chamba, su visión en la vida es almacenar sustancias inorgánicas y orgánicas de ambos lados. Ahora, hay diferentes cosas que puede almacenar una planta, entre ellas la más destacada y para la cual nosotros tenemos mucho aprecio con las plantas, es su capacidad de almacenar almidón. Cuando una planta almacena almidón, pues, forma lo que se llama el paréntesis amiláceo, amiláceo, donde, pues, ahí permite la formación de la papa, de la yuca, del camote, de la zanahoria, de un montón, pues, de vegetales. ¿Todo eso qué es? Paréntesis amiláceo. Por otra parte, algunas plantas se especializan más bien en su paréntesis macuífero, almacenar aguas. Te pregunto yo, por sentido lógico, por deducción misma, ¿qué plantas crees que se especializan en tener paréntesis macuífero y, pues, almacenar agua por montones? No, hablabas de una especie que tú conozcas, ¿no? Hablas de antipótesis. ¿Qué planta podrá ser que almacene agua, que se destaque por los naranjos? ¿Dónde te convendría los naranjos? Entonces, este paréntesis macuífero como montaño, va a destacarse en plantas en zonas secas, en zonas desérticas, ¿no? Entonces, los cartus, por ejemplo, tienen muy desarrollado, ¿no? Están con el tutorial, los cartus tienen muy desarrollado este paréntesis macuífero porque, pues, necesitan almacenar, lo requieren, lo desean. Por otra parte, tenemos plantas con paréntesis macuífero sino más bien a herífero. En este caso, pues, lo que se busca almacenar son gases. Ahora, ¿para qué una planta buscaría almacenar gases? Hay diferentes motivos. Uno, porque tiene cerrados sus estomas de día. Entonces, en los cartus podemos pensar que hay un poco de paréntesis macuífero y también. Y otro motivo por el cual una planta desearía tener paréntesis macuíferos es para poder flotar. Esto, más que todo, se manifiesta en plantas acuíferas. Hay plantas que son acuáticas y, pues, para no hundirse requieren, pues, de paréntesis macuíferos. Y otros, muy importantes también en nuestra nutrición, vienen a ser paréntesis macuíferos. Olíferos. En este caso, pues, lo que se va a almacenar no es agua, no es gases, no es almidón, es aceites. Ejemplo, por excelencia, de plantas con lo que viene a ser paréntesis olíferos, el olivo. La planta del olivo, pues, almacena aceite. Del olivo, pues, vamos a la aceituna, prácticamente. Y la aceituna, pues, ahí tenemos muchos aceites que luego, como proceso industrial, termina, pues, en tu botellita de aceite de un litro, medio litro, lo que consumas tú. Bueno, aquí tenemos nuevamente ejemplos de lactatos, que te dije, que almacenan aguas, y tenemos unos vidrios, ¿no? Que pues almacenan propiamente aire, para no hundirse. Vamos a ver con el perú, que por los tejidos, el tejido vascular. Vas anotando ahí, vas apuntando. Y en este caso, también vas dibujando, ¿no? Es de los pocos dibujos que tú vas a pedir en este caso. Se copia y se dibuja. Porque tengo una idea un poco más clara de esto. Entonces, el equivalente al tejido vascular que nosotros lo hemos señalado es el tejido sanguíneo. Recuerden que los tejidos sanguíneos tienen como función, como chamba, el transporte de nutrientes y desechos a lo largo de todo el cuerpo por arterias y vellas. Valiéndose de ello el plasma, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Es de las múltiples funciones que ya hemos trabajado en su momento. Ahora, en el caso de la planta, pues la planta no hay sangre, es la planta no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos, nada de eso. En la planta lo que se tiene únicamente son dos vías, una vía de ida y una vía de ida y vuelta. En este caso tenemos a los ya conocidos y famosos Filema y Floerio. En este caso, uno de los dos tejidos está muerto y el otro está vivo. Ya veremos más adelante cuál es cuál. Por lo pronto, vamos a ver que en este edafinito, en este tallito, pregunto, es un tallito verde, ¿será este un tallo herbáceo o será un tallo leñoso? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tipo de tallo será el de la imagen? ¿Herváceo o leñoso? A ver, ajá, Venus, aquí me hacía su propuesta. Analízalo, es un tallo verde. Repito, ¿qué tipo de tallo es en la imagen? ¿Un tallo herbáceo o un tallo o un tallo leñoso? Esa fue la pregunta, ¿está solo? Ahí está, ¿correcto Santiago? ¿Alguien más tiene su hipótesis? Aprovecha sus puntos. Son pocos puntos hoy día por ahora. Entonces, vamos a distinguir. Es un tallo verde. Si es un tallo verde, es un tallo herbáceo o más, ¿no? Es un tallo joven. Para que sea leñoso, tiene que ser pues un tallo pues de cierta manera con madera, a tener ese cuerpo. Vale, ahí está. Bien, entonces tenemos un tallo herbáceo en el cual hay silema y floema. Vemos que el floema está en esta parte y el silema está un poquito más en la suba roja. Acotamos que no es que esté por todo lado, está pues en un conducto específico. Bien, va a estar una otra de esa parte. Veinte minutos nos alcanzará por el libro. Ojalá que sí. Os recuerda, hasta este tema de hoy día viene lo que es biología, ¿no? Por lo que no estuvieron en la parte inicial lo comentamos, viene tejido nervioso, regno vegetal, parte 1 y parte 2 y tejido vascular. Bueno, y tejidos en general, histología en general. Eso para biología. preguntas muy sencillas como las que planteamos siempre en clase, ¿no? ¿Qué tipo de planta es? ¿Qué tipo de tejidos hay? Eso es lo que se preguntará. Bien, asumiendo que ya tienes copiado, déjate pasar un espacio por el dibujito, si es que te faltó. Ten en cuenta que es copiar y dibujar en esta parte. Bueno, es un espacio como tienes, si esto no te faltó. Y nos fuimos a cada uno de ellos. Silema, no Sulema, no, 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 Silema. El Silema nos dice, está formado por células muertas. Ese es el tercer tejido con células muertas que manejamos. El primero, peridermis. El segundo, estiarequiva. Y el tercero, Silema. Los tres son tejidos ya muertos. En el caso del Silema, nos comentan, pues, va a estar formado por vasos leñosos. ¿Ok? Ojo, el Silema va a estar presente incluso en los talos cerváceos. O sea, está también en todo tipo de talos, sin importar el que fuera. Pero su tipo de vasos internos son los vasos leñosos. Así se les llama, vasos leñosos. En este caso, esos vasos leñosos van a dar lugar a lo que se llama las tráqueas y tráqueidas, que, pues, son diferentes a tu tráquea de tu sistema respiratorio. Es muy, muy diferente. Entonces, acá podemos observar. Ese es un fragmento del Silema, ¿no? Como puedes ver, sus paredes no son, pues, muy verdes, son un poco, pues, un color un poco amarillento, ¿no? Un poco la madera. Ahora, ¿cuál es la función del Silema? Lo típico. Transportar la savia bruta de la raíz hacia las hojas. Entonces, todo lo que la raíz pueda absorber, agua, nutrientes, sales minerales, todo eso va arriba. ¿Hacia dónde? Hacia la hoja. ¿Y por qué hacia la hoja? Porque ahí se da la fotosíntesis. Por eso va hacia la hoja. Ahora, también va a lo que viene a ser el tejido pical, ¿no? Recuerda que este tejido es el tejido embrionario y no se debe morir, ¿no? Mientras esté vivo, la planta seguirá, seguirá creciendo. Entonces, aquí también llega la savia bruta, o la sabe elaborada según el caso. Pero eso será por otro sistema. Por otra parte, el caso de lo que es el flujo del cinema es un tejido con un flujo ascendente. ¿Por qué flujo ascendente? Porque el flujo siempre sube, 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 sube y sube. Pero eso no baja. No. El tejido es lo que viene a ser el cinema todos sus movimientos en un solo sentido. a diferencia del flujo. El flujo, que es un tejido ya vivo como tal, tiene un flujo bidireccional. Puede subir, puede bajar su contenido. Depende de lo que se requiere. Por otra parte, este flujo ya no va a transportar savia bruta, sino va bien, va a elaborar, o va a transportar, disculpa, va a transportar savia elaborada. Todo lo que la hoja pueda fabricar desemboca, de cierta manera, en lo que viene a ser el flujo. Y al flujo se encarga de dispersarlo, de llevarlo a toda la planta, a fin de que esta se mantenga todavía viva. Y por otra parte, al igual que nuestras neuronas, tenían una célula de soporte llamada neurópolis, las células del floema también tienen unas células de soporte. En este caso, nos dicen que estas son las células acompañantes. Entonces, esta célula acompañante va a apoyar a las células llamadas cribosas. en este caso como punto de comparación, el silema tenía vasos leñosos, ¿no? En cambio, el flema tiene vasos liberianos. Pues, vaso liberiano del fluedo, vaso leñoso del silema. Y para finalizar, vamos a ver con el último grupo de tejidos. Es el tejido secretor. Así como los ojos tenemos glándulas que se encargan de secretar hormonas. En el caso de los tejidos secretores van a secretar varias cositas. Entonces, se producen y almacenan sustancias orgánicas. Se encuentran en diferentes tejidos de la planta. O sea, pueden estar presentes en uno o en otro como una agregada. Algunos ejemplos de tejidos secretores son los siguientes, los nectarios. Los nectarios van a producir como se dice néctar de las flores. Recuerden que la flor como tal es un proceso evolutivo de la planta que tiene como objetivo formar un fruto, pero a la vez también ser llamativo para los animales. ¿A fin de qué? A fin de garantizar la etapa de la polinización. Entonces, aparte del color super llamativo que tiene una planta en sus flores, la flor, pues, para hacerse mucho más atractivo hacia los animales, produce un néctar. Néctar que, pues, animalitos como la abeja o el colibrí, pues, van a poder sacar provecho mientras hace la polinización. Por otra parte, hay pelos glandulares. Si tú has notado en esta imagen, por ejemplo, había unos pelitos a los lados del tallo. Esos pelitos a los lados del tallo son, pues, muchas veces defensivos. esos tallitos con estos pelos glandulares lo que va a hacer es producir ácidos. Esto en contra de algunas plagas. Recuerda que no solamente tú te enfermas, la planta también se puede enfermar por la cuestión de algunas plagas o parásitos. Entonces, para ello, las plantas han evolucionado algunas para producir ácidos y así poder alejar y espantar a lo que son las plagas. Por otra parte, tenemos tubos lactíferos que son usados para secretar látex. El látex, pues, proviene de las árboles. Ahora, este látex se le ha dado muchos usos actualmente, para ser llatas, entre otros. Y hay otros que son denominados cavidades secretoras que van a secretar a los denominados aceites esenciales. Muy importantes en el rubro de la cosmética y en algunos otros rubros medicinales. Con esto, pues, hemos analizado una serie de tejidos propios de la planta. Así de rápido, soy violento, hemos visto todo. Ahora, pues, solo nos quedaría pasar a ver el libro, a añadir y complementar algunas cosas y reformular o replantear. Entonces, nos centramos hacia el capítulo 2, histología vegetal, sacando el libro. Si encontraste la hoja, te lo agradecería mucho para, pues, poder comentar a tus compañeros en qué página es. Entonces, si encontraste la página y lo comentas, para todos mira el mismo libro. Vamos a ver, capítulo 2, histología vegetal. Muchas gracias a Kemi. Entonces, página 282, por lo que estamos todavía en búsqueda. Muchas gracias, Adriana. Página 282. Entonces, aquí la página 282 nos habla de histología vegetal, la cual, pues, ya hemos analizado nosotros, obviamente, en el cuaderno. Y ahora, pues, vamos a chequear. Esta página abre diciéndonos ¿qué sabes del té? nos dice. Y nos comentan, es la infusión. Entiéndase por infusión cuando tú haces agüita de algo, ¿no? Pones tu manzanilla y aquí es infusión de manzanilla. Pones tu anís, infusión de anís. Es agüita de algo para que lo puedas entender. Entonces, el té nos dice la infusión más consumida de todo el mundo por delante del café y uno de los primeros antioxidantes, ¿no? Nos comenta eso, un dato curioso más que todo. Ahora, ¿qué es un antioxidante? Te preguntarás tú. Un antioxidante, pues, viene a ser una sustancia que de cierta manera combate a los radicales libres que se pueden formar en tu cuerpo. Y ahora te preguntarás ¿qué es un radical libre? Pues, mira, tú cuando consumes algo o cuando vas envejeciendo, pues, en tu cuerpo se forman unos radicales libres que de cierta manera son causales del envejecimiento. Son causales también de algunas enfermedades degenerativas. Por lo tanto, son elementos no deseados los radicales libres. Para poder contrarrestar la presencia, formación de los radicales libres, pues, se recomienda una dieta balanceada, horas de sueño, pues, adecuadas y el consumo de alimentos con antioxidantes naturales. Como puede ser en este caso, nos dice el té. Asimismo, la vitamina E, pues, es otro antioxidante por excelencia. Eso es como dato curioso. Ahora, entrando a lo que es la definición, nos comenta aquí que la histología, como ya sabemos, es la rama o disciplina. En este caso, como dice vegetal, es la rama de la botánica, encargada del estudio de los vegetales, específicamente de sus tejidos. Ahí nos recuerda la definición de tejidos, reunión ordenada de células que presentan mismo origen, organización y funciones específicas. Los clases. La clasificación ya la hemos señalado en su momento, ya la planteé en tu cuaderno, de hecho, que ha sido, pues, los tejidos meristemáticos y los adultos. Ya ha notado como hoy. De los meristemáticos hay mucho más que comentar, nos hablan, pues, que son los que forman la planta, que son los que son embrionarios, los sumadores, no hay mucho más. Del meristema apical, pues, vamos a subrayar. No te he pedido que copies del cuerpo, pero sí te he pedido que por favor subrayas. Cuando me envíes tus apuntes, tienes que enviarme del libro también lo que hemos subrayado, para que esté completa la idea o la imagen. Entonces, el meristema primario apical subrayas se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Es lo principal que tú debes recordar de este meristema. ¿Ok? Crecimiento longitudinal de la planta. Mientras que del secundario, lo que tú debes recordar es el crecimiento lateral y en grosor. Clave. Esa parte es clave. Por otra parte, subrayas cambio en vascular que formará silema y fluema y cambio en suveroso y subrayas suver y felodermes. Esos aspectos de ahí lo vas subrayando con tu resaltador, con un lápizero rojo o con un polo rojo. Un álbum pues que se... Ya está, profesor. Perfecto. Entonces, pasamos a los tejidos adultos o definitivos. También subrayaremos un poco aquí. Vamos directamente en tejido de protección. Vamos a la vuelta. Del tejido epidérmico, siéntate por acá, en el epidérmico, por acá. Lo que vamos a subrayar pues posiblemente sea aquí, desde por aquí. Células diferenciadas, capas, no hay mucho. Bueno, subraya nada más células oclusivas o estomáticas para que no te olvides de que el estoma se forman por células oclusivas. Que ya dije, pregunta fija de exámena. Luego tenemos el tejido suveroso. bueno, debe ser periodístico, pero bueno, la apuesta sí. No estamos a subrayar mucho. Del colectiva, lo que podemos subrayar pues viene a ser esto, ¿no? soporte a tallos jóvenes o herbáceos, hojas o pedúnculos florales. Eso va a subrayar. En el tejido de sostén recordamos que encontramos al colectiva como col y luego al esclerenquim. Entonces, en el colectiva recordamos tejido vivo, tejido vivo y presente en tallos jóvenes o herbáceos. Ya está. Pasamos a hacer ese siguiente, el esclerenquim. La esclerenquim más bien subrayamos células muertas, bueno, no te olvides, células muertas. Y posiblemente si el problema nosotros comentado está presente en los troncos, en la parte de madera, en los tallos leñosos. También nos comentan puede estar presente en envolturas de semillas, ¿no? Las semillas tienen una envoltura pues que es un poco dura, ya que eso también se debe pues a la presencia del esclerenquim. Básicamente, cualquier estructura dura que tú puedas encontrar en una planta, pues tienes que tener por seguro que si no es verdecito es que es esclerenquim. Y si es verdecito pues es por colenquim. Luego, en los tejidos fundamentales recordamos aquí el par parénquimacronofiliano para que no te olvides, fundamental, subraya fotosíntesis que es su charla principal de ese tejido. Es ahí donde encontramos fotosíntesis específicamente. Luego de lo que es el parénquimacronofiliano de reserva, quizás, aquí vas a corregir, no es amitáceo, es amiláceo, ¿ya? Corrígelo, ponle una L, debe ser L, no T. del silema, pues aquí para que no te vayas a olvidar, subraya vasos leñosos, sea la clave, y células muertas, células muertas. En el caso del floeba, subraya vasos liberianos o cribosos y células vivas, ¿no? También por si acaso subraya sabia bruta, ¿no? Por si acaso y aquí sabia elaborado. Entonces, el cuadro de silema, junto al peridermis y al escleréquima, son los tres tejidos formados por células muertas. Y en tejidos secretores, pues podemos subrayar aquí algo interesante. No, no hay mucho, no hay nada que me convence. Entonces, ahí tenemos esas partes resaltadas para cuando tú desunos ya en tu librito. Profe, el libro a tiempo récord. ¿Libro? No, no vamos a ver cuánto tiempo nos queda. ¿Seis minutos, siete minutos? ¿Se podrá? Vamos a ver. No. Uno, el meristemo. Vamos aquí con preguntas puntuales. Alexa, a ver, ¿les seguiré a participar? Escucho. El meristemo primario se encarga del crecimiento longitudinal de la planta. Muy bien, entonces, el meristemo primario o apicar, correcto Alexa, también Adriana, bien, perfecto en interno. Adriana, número dos. El meristemo secundario es responsable del crecimiento e ingresor de la planta. Muy bien, correcto Adriana, excelente, también bien aquí en interno, excelente. Entonces, acá ponemos meristemo secundario. Yo puedo hacer la cuatro, por favor. En esos dos, vamos a ver si lo que es la tres. Profesor, puedo hacer la cuatro, por favor. Ya, por cuando lleguemos a la cuatro. Vamos a la tres, pregunta a favor en este caso de Santiago, Santiago 1, 1, 1, vamos a ir llamando. Por favor. Piénselo, analíselo, dice, tejido vegetal por células vivas, órganos tiernos y flexibilidad. La clave está en la palabra flexibilidad, no es un tejido de soporte de soporte, Ahí viene el interno, bien, Alexa. Santiago, ¿tú has idea? Cinco segundos. Está haciendo mucho lo de mi casa, lo puedo seguir por el chat. Ok, bueno, entonces damos el chance a, a ver, a ver, a ver, y a Franco, a ver, dénos su idea. Tejido de protección. Tejido de protección, ¿no? Entonces, es el tejido de protección el que va a englobar aquí y específicamente, como dice, células vivas, tendríamos acá alcohol en químano, uno de los tejidos de protección. Está bien jugado. Pasamos ahora hacia la cuatro, Teddy, que lo había pedido. Sí, la savia bruta es conducida a través del xylema, mientras que la savia elaborada circula por el phloema. Vamos a ver, ahí está, perfecto, ¿no? También está, correcto, Alexa. Tenemos xylema y phloema, ¿no? Xylema, recuerda, savia bruta y phloema sabe elaborada. No lo hemos comentado, casi me lo olviden. La savia bruta, pues, incluye lo que viene a ser el agua, el agua que absorbe la raíz, las sales minerales que también absorbe la raíz, los nitratos, lo que viene a ser fosfatos, entre otros, que ya veremos en construcción vegetal más adelante. Y el phloema incluye, pues, a lo que ha hecho la fotosíntesis, ¿no? Lo que la sabe elaborada es eso, lo que es glucosa y otros azúcares que puede elaborar la planta. Vamos ahora a completar esto, esto sí lo lanzamos de frente, no voy a hacer mucho acá, esto sí, completamos así, igualito como hemos hecho el cuaderno, igual, también la participación interna, pero vamos a hacer de fresa, nada más. Entonces, está apical, adultos, pridermis, colenquima, clerenquima, silema y phloema, de frente. Aunque me faltó algo acá, la vista casi me falla, aquí es protección, ¿no? Protección, ahí está, faltaba eso. Vamos a comer rápidamente eso, ese cuadrito a la velocidad del cruzado. en teoría, como puedes ir pensando, si la planta siempre está en constante crecimiento por la presencia del tejido meristemático, en tema de longevidad, la planta podría ser inmortal, de cierto punto de vista, porque la planta siempre crece, pues sí, pero pues como hay pues plagas, eso pues mata la plantita y le quita su inmortalidad por longevidad. Bueno, bueno, pasamos a ver hacia el siguiente, una lectura rápida, pero nos va a llevar todo el tiempo por eso. Bueno, vamos a leerlo rápidamente y así te miramos. No leamos, profe, y sigamos la clase. Tres minutos, ya, entonces la magra es la magra. ¿Todo lo puedo leer yo? No, 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 o sea, quedan tres minutos, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a leerlo rápidamente, ¿ok? Dicen, la magra es una planta que crece silvestre y que ha sido domesticada en las altimianicias de la receta del bombón. Bueno, ahora, cuando dice domesticada significa que pues la planta ha sido adaptada, ¿no? Recuerda que los incas tenían pues sus laboratorios, ¿no? Sus laboratorios agrícolas donde pues prácticamente se dedicaban a adaptar a las plantas, plantas que crecían quizás a una superficie más baja o en la costa o en climas un poco más austeros, los incas pues los adaptaron a climas donde ellos estaban habitando, ¿no? Es una de las cosas que pues nos ha dejado la planta, los incas a nosotros. Mucho menos cuando pensamos en los incas pensamos, uh, Machu Picchu, el Tahuantinsuyo, la alfobrería, pero hay más cosas, ¿no? Cosas que pues nosotros no nos imaginamos. Las plantas que tú pues consumes en tu comida, pues muchas de ellas han sido pues domesticadas por los incas, como te digo, en sus laboratorios agrícolas, ¿no? Ahora, por laboratorios agrícolas no te hagan la idea de que pues los incas eran como científicos, que tenían su batita blanca, no, 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 es diferente, como un laboratorio agrícola de los incas, pues era como una gran parcela de tierra en las cuales pues hacían como unos escalones, pero ¿qué te cuento esto? Esa es historia, ¿no? No sé, lo que es historia. Continuando esto, dice, en las zonas centrales del Perú, entre los 3.000 y 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar fueron domesticadas las vacas. La vaca forma parte de las familias, dice, de las crucíferas y es una de las cuatro plantas que nacen y se desarrollan en los años en temperaturas que oscilan entre los 3.000 y 5.000 listo, profe, ya resolví, ya resolví el de resolver el de cuáles de calma. Ahora, eso es en el día, ¿no? Y en la noche pues la temperatura baja, lo dice, hasta menos 10 grados. Estudios indican que hay variedades de Maca, siendo el Lepidium peruviano el más conocido. Ojo que, quiero destacar esto. Esto es un nombre científico, obvio, no profe, ya, pero lo que quiero destacar es la escritura del nombre científico. El nombre científico, siempre que está detallado en una lectura, tiene que diferenciarse. ¿Es un nombre científico porque siempre termina en UM o por ahí? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, características del nombre científico, número uno, tiene que verse como latín. Ojo, no tiene que ser necesariamente latín, tiene que verse. Entonces, en este caso, la terminación UM o NUM le da como ese toque latinesco, ¿no? No es que sea latín, porque en latín Perú no existe, pero pues se le da ese toque de UM o algunos toques a las palabras para que asemejen el latín. Por otro lado, el nombre científico, pues debe estar escrito al inicio con mayúcula y el resto, pues debe estar escrito en cursiva para poder destacarse lo demás. Bueno, lamentablemente, analizando esto, se nos fue el tiempo. No, chicos, aquí les paso la respuesta. La uno de la macro es efectiva entre los tres mil y cuatro mil quinientos. Listo, entonces, como les decía, la siguiente clase continuamos. Sí, sí, sí. Viva la opresión. sí. Entonces, la siguiente clase la seguimos. Voy a poner que va a hecho mucho con la respuesta. La siguiente clase la lanzan de nuevo. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. ¿Tarea? No, no hay tarea. Podría que tarea, Pero no, volvemos. En vez que se apunte nada más como siempre, ya de los checaré, ahí se me ha acumulado algunas repasas, pero ya lo voy a checar en estas semanas. Lo que sí, pues, lee, lee, biología, habrán sido temas pocos, pero pues hay un montón de información. Entonces, lee, repasa, para que no te quede seco tu examen de la siguiente semana. Ahora le leo aquí mientras que me retiro, mientras que cerramos sución. Ah, pero envíen, no envíen. Los que aún no han enviado, pues envíenlo. Lo pueden enviar, lo pueden enviar. Aún no he leído pues, todo. De hecho, me faltó de las últimas semanas revisar, así que pueden enviar con tranquilidad lo que les faltará. Bien, sin más, ahora sí, me voy, que todo no voy a intentar, pero en general me voy a ir a almuerzo para los que van a comer como yo. Y sin más, será hasta el día de mañana. Chau chau. Chau.